Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. El blanqueamiento a ETA sigue adelante. Esta noche, en el canal 24 horas de Televisión Española, Arnaldo Otegi, el terrorista, va a ser entrevistado en horario de máxima audiencia. Una entrevista que hay que enmarcar, lógicamente, en el contexto de la campaña de blanqueamiento de los socios del Partido Socialista Obrero Español, especialmente de Bildu. Desde hace semanas, el gobierno está usando todas las terminales a su servicio para vendernos que Otegi nunca fue un terrorista y que su partido es una formación política como otra cualquiera. Se trata de un plan trazado en la Moncloa y ya en Navarra vimos un anticipo con Sánchez pactando con Bildu. Hace una semana, Isabel Celá, ministra portavoz, decía que todos los escaños son iguales. Y ayer Zapatero, siempre dispuesto a apuntarse a cualquier infamia, se ofreció a mediar con los golpistas catalanes para los que pide sin disímulo un indulto. Esta noche, cuando Otegi aparezca en Televisión Española, quienes no van a poder verle, desde luego, son las casi mil víctimas asesinadas por la banda terrorista ETA. Se trata de alguien, Otegi, que jamás ha hablado de terrorismo, sino de lucha armada. Alguien que nunca condenó un atentado y que fue condenado a 10 años de prisión por pertenencia a banda armada. Mientras tanto, Sánchez entrega a Navarra Bildu y hace la vista gorda con los 196 casos de enaltecimiento a ETA que se produjeron en 2018, según la Fundación Villacirneros. ¿Cuánto falta, de verdad, para ver a Pedro Sánchez recibiendo a Otegi en la Moncloa? ¿Y qué pensarían los socialistas que murieron asesinados por ETA?